Universo muéstrame que puedo elegir hoy que nunca antes he considerado, que puede agregar más gozo, diversión y magia a mi negocio. Que puedo elegir hoy que nunca antes he considerado, que le puede agregar más gozo, diversión y magia a mi cuerpo. Que puedo elegir hoy que nunca antes he considerado, que le puede agregar más gozo, diversión y magia a mis relaciones. Universo muéstrame. Que puedo elegir hoy que nunca antes he considerado, que le puede agregar más gozo, diversión y magia a mi espacio. Universo muéstrame. Que puedo elegir hoy que nunca antes he considerado, que le puede agregar más gozo, diversión y magia a mis sesiones. Y así, si se dan cuenta, que vamos cambiando, porque a mí me van viniendo esas palabritas, vamos cambiando y entonces tenemos como que más posibilidades que se pueden venir mostrando para nosotros. ¿Qué es eso que puedes agregar hoy a tu vida, que no has considerado o que consideraste que no era posible o que consideraste que no servía, que no era, que ibas a perder el tiempo? ¿Qué puedes agregar hoy? ¿Qué puedes elegir hoy que antes no has considerado? Y entonces quiero que ahora sí vayamos a comenzar este ejercicio. Comencé con esta pregunta que me gustó, ya la repetimos. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Ahorita está pasando el campanero. Vamos a repetir un poquito más la pregunta y vamos a conectar con este ejercicio de la meditación guiada otra vez. ¿Qué puedo elegir hoy que nunca antes he considerado? ¿Qué le puede agregar más magia, diversión y gozo a mi vida? Universo, muéstrame. Vamos a hacer el ejercicio ahora, quiero que te pongas cómodo, cierres los ojos, inhalas profundamente y exhalas y vas a hacer estas respiraciones profundas durante cinco tiempos. Voy a quitar un momentito el audio un poco. Sigue respirando, vamos tres respiraciones, dos respiraciones profundas más, inhala. Inhala, exhala, una respiración más profundamente, inhala y exhala. Relaja tu cuerpo total y completamente. Permite que tus hombros se vayan relajando, mueve un poquito tus hombros. Suelta todas las tensiones, mueve un poquito tu cabeza. Suelta todas las tensiones y deja que se vayan. Levanta los brazos, mueve tus manos. Suelta todas las tensiones, mueve un poquito tu cabeza. Suelta las tensiones. Suelta las tensiones. Vamos a sacudir los brazos para dejar ir todas las tensiones. Hacemos, recogemos los brazos, los hacemos, los tensamos y luego los soltamos. Suelta las tensiones. Muy bien. Ponte cómodo. Ya suelta tus brazos. Deja que todas las tensiones se vayan. Mueve tu espalda. Haz tensión y luego suelta la tensión. Ponte cómodo. Ponte cómodo otra vez. Mueve tus piernas. Si puedes estirar tus piernas ahí en el lugar en el que estés. Primero tensa tus piernas y luego suéltalas. Y respira profundo. Quiero que hagas tensión en todo tu cuerpo. Tensiona todo tu cuerpo. Tensionalo. Tensionalo. Tensionalo fuerte, fuerte, fuerte. Y ahora suelta. Ahora flojito, flojito. Suelta, suelta, suelta. Y estás permitiendo que se relaje tu cuerpo ahora. Suelta todos los músculos de tu cuerpo que se relajen plena y completamente. Y ahora lo que queremos hacer es que te conectes con todo eso que podrías empezar a elegir que no has considerado. Que van a crear más gozo, más diversión y magia a tu vida. Así que imagina en este momento que estás en un lugar muy hermoso. Como el paisaje que tú quieras. Pon el paisaje que te cante. Estás en un lugar muy, muy hermoso. A mí me encanta la playa. Así que voy a imaginar que estoy en una playa de arena blanca. Un mar azul. Todo hermoso. Estoy ahí muy, muy relajada. Y de ahí en ese espacio hermoso, lleno de colorido, voy a preguntar. ¿Qué puedo elegir hoy que nunca antes he considerado? Que le va a agregar más gozo, diversión y magia a mi cuerpo. Universo muéstrame. Y permite que llegue a ti todas las imágenes, todas las posibilidades que se abran para ti en este momento. Y empieza a percibir todas esas posibilidades que están ahí para ti. En ese espacio maravilloso. En ese espacio maravilloso, observa todas las posibilidades que se abren para ti. Que puedo elegir hoy que nunca antes he considerado. Que le va a agregar más gozo, diversión y magia a mi cuerpo. Universo. Universo muéstrame. Y permítete observar y recibir todas esas posibilidades que se abren ahora. Recíbelas. 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 Energéticamente. O en imágenes. O como sea que se estén presentando. O en susurros. Ahora preguntas. ¿Qué puedo elegir hoy que nunca antes he considerado? Que le va a agregar más gozo, diversión y magia a mi vida. Universo muéstrame. Permítete observar todas las posibilidades que se abren para ti. Se ponen enfrente. Van cayendo de arriba del cielo. Se ponen detrás de ti. Miles de posibilidades. Millones de posibilidades. Recíbelas. Energéticamente. O como sea que se presente. Que puedo elegir hoy que nunca antes he considerado. Que puede agregar más gozo, diversión y magia a mi vida. Universo muéstrame. Recibe todo lo que se va poniendo enfrente de ti. Arriba de ti. Atrás de ti. Abajo de ti. Todas las posibilidades que se muestran. Recibelas. Recibelas. Percibelas. Percibelas. Llénate de esa energía. Que puedo elegir hoy que nunca antes he considerado. Que le pueden agregar más magia, diversión y gozo a mis relaciones. Universo muéstrame. Y recibe todas las posibilidades que se muestran para ti. Desde ese espacio maravilloso. Lleno de colores. Donde te relajas maravillosamente. Permítete recibir la información que el universo tiene para ti. Percibe la energía. Deja que tu cuerpo se active con esto. Que todas esas ideas lleguen. Que puedo elegir hoy que nunca antes he considerado. Que le pueden agregar más magia, diversión y gozo a mis relaciones. Universo muéstrame. Y ahí recibe esa información. Recibe esas posibilidades. Recibe esas ideas creativas. Recibe esas imágenes. Recibe esas moléculas de energía. Que activan eso para ti. Que puedo elegir hoy que nunca antes he considerado. Que le va a agregar más gozo, diversión y magia a mi negocio. Universo muéstrame. Y permítete observar, contemplar, recibir lo que se muestra. Recibe lo que se muestra. Y más. Recibe todo lo que se muestre. Todas las posibilidades que se abren. Que puedo elegir hoy que nunca antes he considerado. Que le pueden agregar más gozo, diversión y magia a mi negocio. Universo muéstrame. Y ahí donde estás, empiezan a caer todas estas imágenes, burbujitas energéticas que te hacen percibir todo eso que puedes agregar a tu negocio. Recibelo. Recibelo. Recibe las ideas. Recibe todas las posibilidades infinitas que están ahí disponibles para ti hoy. recíbelo y haz que se expanda esa energía por todo, todo tu ser todo lo que está llegando aunque no lo entiendas simplemente percibe esa energía y haz que todo tu cuerpo se permee con esa energía que puedo elegir hoy que nunca antes he considerado que le pueden agregar más gozo diversión y magia a mi vida a mi negocio a mi cuerpo a mis relaciones a mi espacio a mi todo recibe esa información observa, contempla y recibe esas posibilidades que se abren para ti y ahora haz que se expanda esa sensación en todo tu cuerpo haz que se expanda que se expanda que se expanda y se hace más y más grande recibe todo eso que puedo elegir hoy que nunca antes he considerado que le puede agregar más gozo diversión y magia a mi vida a mi cuerpo a mis relaciones a mi espacio a mi negocio y recibe todas las posibilidades que se van abriendo quédate con esa energía y hazla más grande haz que pase por todo tu cuerpo que se empiece a expandir que recibas justamente esa expansión y haz que se intensifique la energía de eso que va llegando se haga más intensa en ti hazla más grande más intensa más intensa sube el volumen a todo eso que estás recibiendo que puedo elegir hoy que nunca antes he considerado que le pueda agregar más gozo diversión y magia a mi vida universo muéstrame haz intenso todas esas energías que están llegando haz imagínate que subes tienes un control remoto subele el volumen a esa intensidad a esos susurros a esas ideas a esas imágenes cambiarle los colores hazlas más brillantes maravillosas haz que crezca todo esto que puedo elegir hoy que nunca antes he considerado que le pueda agregar más gozo diversión y magia a mi vida universo muéstrame quédate un rato más en esta sensación en esta percepción energética conéctate con eso que es lo que estás invitando para tu vida para tu espacio quédate ahí un rato intensifica todo todo toda la energía que estás percibiendo hazla más intensa inhala profundo inhala profundo y exhala una vez más inhala profundo y exhala síguete ahí recuerda que estás en un espacio muy hermoso un espacio colorido un espacio cómodo un espacio que disfrutas un espacio que es tuyo en ese espacio te puedes volver a conectar las veces que requieras para poder estar con esa energía y desde ahí ese espacio crear tu día a día desde tu potencia desde el gozo desde la diversión y eso va a traer más dinero y eso va a traer más clientes y eso va a traer más energía más vitalidad más ideas para ti cuando estés listo puedes abrir los ojos sintiéndote de maravilla muy muy relajada muy conectada y muy feliz por haber estado en esta conexión y qué tal si te quedas con esa sensación para todo lo que vayas a hacer a partir de ahora qué quieres hacer de todas esas elecciones de todas esas posibilidades que se presentaron qué puedes hacer ahora mismo te invito a que en una libretita apuntes todo lo que se te ocurrió todo lo que vino ahí y empieces a seguir empieces a hacer ese plan y empiezas a tomar acciones si tengo un evento bueno qué es lo que lo que tengo que hacer que nunca antes he considerado qué tal si empiezo ahora si tomo el primer paso cómo cómo se sintieron chicas les gustó el ejercicio se pudieron conectar cómo se sienten ahorita me encantaría que me escribieran y esa y esa pregunta ocupenla el día de hoy me gusta mucho esa pregunta que hicimos podemos jugar con ella y ver cómo cómo están si se dan cuenta este ejercicio aunque nos relaja no nos duerme aunque nos relaja bueno en mi caso no sé cómo se perciben ustedes pero en mi caso en los días anteriores en el reto anterior me quedaba como con mucho sueñito ahorita como que desperté un poco como que me conecté distinto desde un espacio distinto y ahorita bueno todas las posibilidades que aparecieron cuáles vamos a poner en práctica cómo se sintieron les gustó les vinieron ideas con más alegría vinieron ok con más alegría dice Antonia eso es lo que yo quiero que este reto nos dé más alegría más gozo más diversión y sobre todo más ideas para empezar a tomar elecciones que nos lleven hacia lo que queremos desde ese espacio no desde la contracción no desde la tristeza no desde la molestia entonces es que nos lleven